La marca de Álvarez ahora, Álvarez, Sérica, oh, ¿vos viste lo que hizo Sérica? Mirá, mirá el gol para Alejandro González, González, lo tapó Krenniki, lo salvó a Sérica, vos viste lo que hizo Sérica, pobre pibe, se quedó con una angustia, lo salvó Krenniki. Qué mala pata, no, qué mala suerte. Ahí nomás, eh, el Laucha la tiró larga, sabe que por ahí está el camino, en ese sector, por ahí está el camino, solito el Pulga, solito el Pulga, solito el Pulga, sí, el Pulga, afuera señores. Afuera señores, se lo pierde Atlético otra vez en 16. Buenísimo lo de Díaz con este pase, que en teoría le iba a facilitar la resolución a Rodríguez. No llego a comprender si le pica mal la pelota.